Estamos en Austin, Texas. Los texanos. Hoy es viernes. Viernes, ¿qué es hoy? Diez. Diez de junio. Del año 2022. ¿Tienes varios hijos? Tres. Vivo con uno de mis tres hijos. ¿Cómo se llama? Patrick. ¿Cómo lo escribo? Aún le dice Patricio. Patricio mejor. Que así le dice mi familia en México. Patricio. Y así le entiendo yo más fácil. Ajá. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? A cambiar. O lo que usted quiera. Yo le pregunté algo, pero usted es la que me va a decir. Lo que yo no sé ni qué cambiar. La cosa es que toda mi vida desde muy pequeña ha sido una serie de sufrimiento, sufrimiento. Y cada vez que ya pienso que salí de algo llega otro. Y yo no sé qué hice en mi vida pasada que estoy con tanto sufrimiento. Ahora averiguamos qué hizo. ¿Qué hice en mi vida pasada? ¿Algún gladiador romano? Ay, no sé, algo serio que provoqué dolor porque tanto dolor que hay en mi vida. Sí. Ahora sanamos todo eso. Ajá. ¿Qué más vas a cambiar? Tanto rechazo de familia y todo. Padres. Rechazo de mis padres. Hermanos. 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 Espera para que me digan los nombres. El de los padres sí lo sé. No, los hermanos son muchos. Somos nueve. Soy la mayor. ¿Y todos nueve? Todos ocho la rechazaron. Uno no. Una hermana no. Y hermanos. Menos. Hermana. ¿Cómo llama tu hermana que no? La que no me rechaza, Marisela. Entonces fueron siete más dos, nueve personas que te rechazaron. Sí. Y es que como eras así de distinta, diferente. ¿Eras rebelde cuando niña o qué? No, jamás he sido, he sido rebelde. Entonces, ¿qué pasó? Ah, soy la mayor de las nueve, de los nueve. Mi papá y mi mamá eran muy jóvenes cuando me tuvieron, entonces no sé cómo ni qué pasó. Pero yo crecí con los padres de mi mamá. Y ocasionalmente fui en vacaciones o no sé qué aventos que me llevaban a la casa de mis, de mi papá y mi mamá. Pero siempre mis abuelos eran como mis padres. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mi abuelo Chano y mi abuela Eustorgia, los nombres de antes que ponían. ¿Chano y Eustorgia ya murieron? Sí. Entonces, como muy joven, fui violada como a los seis, siete años. Fui rechazada por mi papá mucho. El poco tiempo que pasé con él, con ellos, me golpeaba mucho y me abusaba mucho verbalmente. Yo siempre fui una niña muy sumisa, con nada de autoestima. ¿La subimos bastante? Eso no tengo, me falta. No, le pongo bastante. Qué bueno. Se la pongo como la de Frida Kahlo. Más que ella, porque ella se quedó con ese señor. Ah, entonces se la pongo como la de López Obrador. Quién sabe cómo está la de él, pero bueno. Este, ah, después, diecinueve, veinte años, conocí a mi ex marido gringo en México. ¿Nombre de él sin apellido? Tomás. Listo. Y fue una tortura, como si hubiera vivido en un campo de esos donde torturan a los de la guerra, vivir con él. ¿Tuviste cuántos hijos con él? Tres. Es el padre de mis tres hijos. Sí. Relación con mis hijas. Mi hijo está bien, pero mi hija con la que estoy ahorita, ella me rechaza mucho, me humilla, como me hace, como soy menos. No sé, ahí habla muy mal de mí con las amistades. No sé, se expresa muy mal. ¿Cómo llamas sin apellido? Cristina. ¿Cuántos años tiene Cristina, más o menos? Cuarenta. Y mi otra hija mayor, que es lo que ahora mismo estoy pasando con ella. Este, hace cinco años yo tenía una casa en Taxco Guerrero en México y la estaba arreglando para venderla. Y mi hija se fue y me pidió para estar ahí unos días con un hombre que se casó y se quedó ahí. Nunca me habló nada, para nada. Mi relación se fue y ya, ahora ella mismo está en estos días buscando la manera, me sacó de la casa y me echó. Y luego ahora me está buscando la manera de robarme la casa ilegalmente porque no le doy los documentos. Y no me habla. Y solo... Déjale esos documentos, no le ponga a pelear por eso. Usted sabe que eso lo tiene que dejar aquí. Pero tengo tres hijos y no es justo que ella, que me ha tratado lo peor, esté haciendo así. Desde una casa cada hijo y solucionado. No tengo casa, nada más lo único que tengo. Mis hijos están bien económicamente. No necesitan nada de mí, nada más ella es la que... ¿Cómo se llama ella? Elena. Ella tiene una educación muy grande, pero nada le sirve. Es muy doloroso que un hijo lo eche a uno a la calle. Ah, no, ahí sí está muy de acuerdo. Ahí sí está muy de acuerdo. Que yo no tengo un... Una educación formal. Y ella tiene un doctorado de esto y del otro. Y yo tengo un inglés quebrado que me he dedicado a vender artesanías en México en festivales para sacar mis hijos adelante. Ah, no, no. Le doy todas las razones a usted. Sí. Y me divorcié hace 23 años de este señor que me trataba horrible, que yo pensé que me iba a morir ahí con él, de tanto sufrimiento. Entonces mi hija no necesita y por lo menos debería hablarme o tratarme con... Ahí, ahí sí le doy toda la razón a usted. Si ella viene y me dice, mami, quiero la casa, me la regalarías, con mucho gusto, pero si no me habla y... Ella puede ganar lo que ella quiera y yo no. Yo sigo trabajando. Ahí sí tienes toda la razón tú. Muy duro. Yo también tengo tres hijos y afortunadamente ya está bien la relación con ellos. Estuvo tirante unos días, pero ya está bien. Siempre va a haber, creo, algo que a veces no es muy bueno, pero no tanto. Tengo una hermana, que es lo que me duele mucho ahorita, que ella está con mi hija manipulando mucho. Ella es mi hermana más chica y ella, mi papá se cayó en diciembre, se rompió la cadera. Entonces yo hablé para ver cómo salió la cirugía y todo, porque yo estaba enferma aquí en Austin, es en esos días. Y él contestó que no quiere, que mi hermana Sucsui le dijo que yo no quería ayudarle en nada y que mi papá, su respuesta fue, no quiero saber nada de ti, no quiero gente en mi vida como, como tú. Ni me des nada, ni quiero nada de ti. ¿Le dijo tu papá a quién? ¿Cómo llama tu hermana? Sucsui. Sucsui. Sucsui es un papá por nombre maya. Nada más con ese es... Aliada con mi hija, Elena. Mejor dicho, no quisiera estar en tu pellejo. No, nadie. Entonces pienso en la edad que tengo, que yo solamente debería disfrutar de la vida. Lo disfruto. Pero algo como me jala, como me absorbe siempre para... energía negativa. Estoy escribiendo todo lo que tú me dijiste. No, sí. Listo. ¿Qué más vas a quitar hoy? ¿O qué más vas a poner? Quiero subir mi autoestima, quitar los miedos a decir no, a defenderme, no. Siempre dejo que se pisen sobre mí. Entonces la ponemos como una guerrera maya. Así mérito. Mejor una tarasca. Porque ellas no les ganaron. Los tarascos no perdieron ni una batalla. No, yo no conozco lo de Tarasco y la verdad, pero es como una guerrera de Pacal. ¿Qué? A Pacal sí lo conozco yo. Sí. Muy bien. Sí lo creo. Yo estuve en la tumba de Pacal. Sí. Me permitieron entrar. Qué bonito. Con un permiso especial porque no están permitiendo entrar. Y menos a los gringos. No es que eso lo cerraron porque unos jóvenes gringos les dio por hacer grafiti adentro en la tumba. Siempre los gringos, ¿no? Y entonces inmediatamente cerraron eso a los gringos. Y será una réplica afuera. Ajá. Para que los turistas vean ahí una imitación. Sí. Qué bonito. Es un privilegio ir ahí. Sacrado. Entonces la vas a poner como una guerrera de Pacal. Ajá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Miedo e inseguridad. Van juntos, ¿verdad? Sí. Pero le ponemos seguridad también. Soy diabética. No sé si es por tanto sufrimiento todo esto desde hace... casi cuarenta años ya. Diabética hace casi cuarenta años. Bueno, esas son todas las penas. ¿Y usted qué alicientes tiene para vivir? ¿Qué le motiva? ¿Qué me motiva para vivir? Ay, me gusta viajar, me gusta caminar en los bosques, en el campo, ir a los lagos, todo esto. Me gusta viajar, caminar en los bosques. Yo camino seis millas diario. Menos ahorita que estoy aquí con este calor en Austin. Usted cuando está para ahí caminando, pero esos bosques no tiene aire acondicionado. Usted tiene el sol y tiene esas cosas. Qué rico, ¿no? Estar en el sol, la naturaleza, lo mejor. Es una belleza. Para las flores, la mariposa, los venados, los esos chickmunks, no sé cómo se llama en inglés esto, animalitos chiquititos, las ardillas, subir, bajar. Me encanta. Oye, Ana, ¿y esa cosita que tienes ahí es para qué? Esto es para que agarre mi teléfono y me lo ponga ahí para ver cómo está mi azúcar de la diabetes. Yo no conocía eso. Es nuevo, por eso está grande. Tengo quince días con esto. Oye, entonces no necesitas estarte chuzando. Sí, me inyecto insulina. Por eso, pero la muestra ya no. No, no, hay esto, qué sé. O sea, yo lo pongo ahorita en mi teléfono y en segundo me dice cómo está. Y tiene alarma si en la noche estoy dormida, me despierta, me dice que está baja. Y si estoy en el día a algún lado y me dice que está alta o que está baja y suena y suena la alarma. Yo no sabía que eso existía. Sí, es nuevo. No es tan nuevo, tiene como unos dos años, pero solo ciertas aseguranzas lo cubren. Ahora, como ya tengo sesenta y cinco años, tengo el famoso Medicare y lo pagan porque es muy caro. ¿Y se lo pone uno mismo o tiene que ponerlo? Se lo puede poner uno mismo. Tiene un aparato que se pone, tiene una aguja dentro. Pero ya no duele, ya está puesto y ya no siente dolor. Ya no duele. Hay un parche que se puede poner aquí para que no se atore con algo, pero no lo necesito, así que ahí está. Es interesante, ¿no? La tecnología. Y aquí tengo para ver cuántos pasos camino al día y cómo está mi corazón y cuánto duermo y todo. Todo bajo control. Sí. Soy un robot. Y tiene otro donde sale una crucecita y dice, de aquí no pasas. Sí. Hasta aquí llegaste. Bueno, seguimos. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? ¿Tristezas? ¿Sí, las sacamos todas? ¿O le fue alguna de recuerdo? Las tristezas. Las tristezas, sí. ¿Todas las sacamos? Todas. Que se vayan. Solo quiero alegría en mi vida. Eso lo voy a dejar. Aquí, aquí, aquí. Listo. Entonces, autorizado para sacarte las tristezas. Ajá. Miedos también lo vamos a sacar todos. Sí. Antes ya me daba pánico subir en la autopista. Me salía. Porque sentí que no... y otra vez seguía así, pero ya, como que... ¿Lo dominaste? Un poquito, sí. Todavía hay mucho de eso, pero... las secuelas del abuso. Bueno, el abuso lo voy a sacar ahorita. ¿Qué más? Culpas. Remordimientos. Muchas culpas. Remordimientos. Tuve tres abortos. Mi marido no quiso que estuviera otra vez. Tomás. Sí. Entonces, tres hijos, tres abortos. Sí. Tuve dos... Hubo uno. Fueran gemelos. Una... Que perdí embarazo. Ah. Perdido fue uno. Entonces, fueron dos provocados. Tres provocados. Y uno... que perdí... porque eran gemelos. Y... era mi primer embarazo. Me lo perdí. Perdí, creo, los de cinco o seis meses. No sé. Es mi primer embarazo. Que te voy a sacar. ¿Cuál es el primer embarazo? Ahí está... Culpabilidad. Tengo todo el tiempo. Hasta el perro me manipula en eso. Y no es broma... Porque pone la cara de vidrio para entrar y ya lo dejo entrar y quiere salir. Y mi hija me dijo, mira, el perro, cuando te das la vuelta, levanta la cabeza y ya que te volteas a ver, se agacha. Y dije, hasta el perro me manipula aquí. No, no, no. Entras tú y deja mover la cola. Sí. Sales y vuelves a empezar a mover la cola. Ajá. Eso es lo que tengo, mucho culpabilidad. Siempre siento que no hago lo suficiente. Como he, económicamente, desde los siete años he trabajado. Y siempre he ayudado a mis padres. Desde entonces, hasta ahora que mi papá dijo que no quiere saber nada de mí, ni verme, ni nada. Sí, pero hay dos cosas. Una, su padre ya está viejo, ya está anciano. Dos, tuvo manipulación de Elena. De tu hermana. De mi hermana, sí. Pero todos están manipulados por ella. Todos mis hermanos. Es muy sutil. Es lo que llaman narcisista encubierta. Que son muy peligrosas. Son los cargentes más dulces que uno conoce, pero... Ah, pero eso ya termina dentro de poquito. Ya dentro de 50 años eso termina. Sí, ya los dos vamos a estar muertas. Eso es. Ya eso termina. Y usted sabe que no es 50, usted sabe que es menos. Es 25. Pues lo que sea, quiero vivir feliz. Eso sí, son 25 años que le faltan. 5 años que me faltan, que estén bien. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Un amigo, se murió hace dos, un año, dos años. ¿Cómo se llama? Jim. James. Ah, James. Sí. Es un señor mayor. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Ah, yo creo, mi abuela, la mamá de mi papá. Mi abuela paterna. ¿Cómo llama? Anastasia. Anastasia. ¿Quién más murió que te quiso? Un tío. Mi tío. ¿Cómo llama? Tío Dulo, hermano de mi papá. Paterno. ¿Dulo? Tío Dulo. Tío Dulo se murió aquí en Dallas, creo. Entonces, no sé. Listo, vamos a comenzar. ¿Algo más? Creo que no recuerdo ahorita más, nada más que tengo eso que me ha... Soy fácil de manipular y todo esto. ¿Y quieres seguir siendo fácil o la pongo difícil? No, difícil. Quiero aprender a decir no. No, esto no es correcto. No, 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 no. No quiero dañar a nadie, pero tampoco... No, no. Algo daña a otros, pero se lo merecen. Jesús, usted sabe cómo era de Pacífico, pero en cierta ocasión se puso muy atlántico en el templo. Sí. Expulsó a todos los mercaderes del templo. Y era Jesús. Y era Jesús. Y lo estiró esas mercancías al piso. Sí. Creo que quiero perdonar, no tengo el rencor ni nada aún con mi hija y todo. Me molesta, me enojo y todo, pero no tengo el odio ni con mi hermana ni nada de esto, ni con mi papá. Nada más quisiera que hubiera armonía, que ya, o lo menos, no me dejen, ya me dejen de molestar. Que vivan su vida y yo vivo la mía. Vamos a ver cómo vives eso que te falta. Lo que ya se fue ya no se devuelve. Eso sí. Pero esos 25, si los vamos a ver, cómo lo disfrutamos. Sí. Entonces, tomo café. Ok. ¿Será que sí me puedo dormir? Ay, no, un momentico, no, un momentico, siquiera dijo eso. Un momentico, un momentico. Esto se lo te ha escrito. Perdón. No, no, usted se equivocó, de hotel. Vino a dormir. Y entonces, si usted se va a dormir, entonces, ¿con quién cambio y todas estas cosas? No sé, pero si voy a estar en la hipnosis, eso me refiero. Es que ya está en la hipnosis. Desde que empezamos a hablar, ya está en la hipnosis. Usted no vino a dormir, porque si está a dormir, el hotel Hilton es excelente. Cobra mucho. Sí. No importa, pero para dormir es espectacular. No se ve uno cuenta de todo lo que está pagando por dormir ahí. Eso sí. Qué buen sentido de humor. Oiga, esta, es que a qué hora me duermo. Pues así lo veo yo. No, así lo veo, no. Vamos a hablar todo el tiempo, no la vas a dormir. ¿Usted es capaz de dormirse con alguien haciéndole preguntas todo el tiempo? Me hace como más para dormir, más, ¿no? No, 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 no. Decimos nosotros, me arrulla, no sé cómo dicen los colombianos. Entonces, me dé cuenta yo que usted está durmiendo y la despierto. ¿Qué? Vea, puede estar roncando y la despierto. Y de eso que ronco bien, ¿eh? Siquiera me dijo, cuando yo sienta, es que ya está dormida y corro a despertarla. Voy a la silla del dentista y me quedo dormida. Ah, no, yo también, ahí sí estamos igual los dos. Son muy cómodas sus sillas, de verdad. Yo también. Bueno, terminó el recreo. Cierra los ojos, pero no te duermas. Sí. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de cualquier momento de tu vida. Niña o grande, triste o miedo, Cualquier momento. Uno. Piénsalo y me lo dices. Dos. Cierra de Dios de noche. Cierra de Dios de noche. Tres. ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Si eras niña o grande. Cierra de Dios de noche. Cierra de Dios de noche. De día o de noche. Cinco. ¿Estabas con alguien? ¿Estabas con alguien? ¿Era de día o de noche? ¿Era de día o de noche? ¿Estabas con alguien? ¿Estabas con alguien? o grande. Piensa en ese momento y me lo dices. ¿Era de día o de noche? Lo que viene a mi mente es a mi abuelo paterno, materno, perdón. Él era zapatero y yo me sentaba al lado de él cuando hacía sus zapatos, cosía. Eran los momentos más... Estoy con mi abuelo Chano, está haciendo unos zapatos. Y fueron mis momentos más felices con él porque sentí amor. Estoy feliz, siento amor. Permítale al abuelo Chano que se exprese a través de tu mente. Abuelo, ¿tu nieta es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? Ahora que estás allí con el abuelo Chano, ¿estás contenta viéndolo hacer zapatos? Ve profunda otro momento al que te lleva a la mente. 1, 2, profunda otro momento, 3, mientras estás allí con el abuelo Chano, 4, 5. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Mi abuelo está sentado en la puerta y yo me voy con mi papá para otros días. Yo no voy a vivir más con mis abuelos. Mi abuelo está llorando. Llora tú también. Deja que tu corazón se desahogue. Él está muy triste. Él está muy triste. Él está muy triste. Yo lo quiero mucho. Él está muy triste. 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 ¿Qué te está diciendo? Nada Desabrázalo, apapáchalo Y despídete también de la abuela Que tu papá te esté esperando ¿Ya te despediste? Sí Bueno, vete con tu papá que te está esperando Y ahora ve profunda otro momento Uno, profunda Otro momento Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Dos Tres 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 ¿Qué pasa? Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Es de día o de noche? ¿Estás sola o con alguien? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Tan niña o grande? ¿Qué está sucediendo? 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 No quiero ir ahí ¿Estás pequeña? No, tengo 14 años ¿Estás pequeña? ¿Qué son 14 años? Dos veces siete ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No, ya no puedo Usted ya tiene 14 añitos Defienda a su mamá Busque un palo Alguna cosa Pero no deje que ese borracho Le pegue a su mamá Usted ya tiene 14 años Usted ya tiene 14 añitos Vamos Defiéndela Usted es capaz Usted puede David tenía 14 años Cuando tumbó a Goliat Él está borracho De un sinusta borracho Es muy malo No importa Defienda Defienda a tu mamá Dos pueden más que uno Mi mamá no se defiende Nada más Deja que le golpee Busque un palo Vamos Acuérdese David buscó una onda Y tumbó a Goliat Y tenía 14 años Yo espero aquí Busca a ver con qué Pégale a ese Malo Encontraste algo Le jale el Cinturón Listo Jálalo Que él vea que ya son dos Y un golpe Ahí entre las piernas Lo pone a ver estrellas Lo deja sin aire Y muy bueno Y muy bueno que tu mamá Vea que la estás defendiendo Observa si ya la fiera Se calmó Él es solo un esqueleto Metido en un costal de piel En una bolsa de piel Eso es él Un esqueleto Sí, yo sé que adentro Tiene un montón de tripas Eso lo sé yo Sé que también adentro De esa bolsa de piel Tiene caca Tiene orines Eso lo sé yo Si él es un esqueleto Ustedes son dos Dale, como toda una guerrera Observa si ya la fiera Se calmó ¿Qué está haciendo la fiera? Viéndome con mucho odio Con sus ojos Que te vea con los ojos que quieras Esos ojos es lo primero Que se van a comer los gusanos Porque los gusanos Piensan que eso es un par de gelatinas Ustedes sabemos que no son gelatinas Pero los gusanitos Que van a saber Y es lo primero Que se van a comer Y ahí van a quedar Un par de hoyos Un par de huecos Que te mire con los ojos Que quiera Pero usted es una guerrera Defienda a su mamá Y si va a mirar muy feo Usted ya sabe Que un golpe entre las piernas Lo ponía a ver estrellas Con esos ojos Y si te están mirando Todavía más con los ojos Acuérdese de los gusanitos Que es lo primero Que se van a comer Imagínense esos ojos Ya llenos de gusanitos ¿Ya se calmó la fiera? Sí Eso Toda una guerrera Se quedó parado Eso Dile a tu mamá Que se aleje de ahí Que se aleje de la fiera Mientras tú Le haces escudo Y la defiendes Y saca pecho Lo lograste Fuiste capaz Ya sabes Si la fiera Se va a poner Muy violenta Acuérdate Lo que van a ser Los gusanitos Y acuérdate Cómo va a caer Ese esqueleto Y esa calavera Ahí en el panteón ¿Ya se alejó la fiera? Sí Claro Que él vea Que ya encontró Quien le puede decir No Ahora sí Vete con tu mamá Y ahora vamos a otro momento Con la fiera U otro momento En el que te hayas sentido mal Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Y ya Tres 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 Y ya Tres Tres Cuatro Un Tres Tres ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Era de día o de noche? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás pequeña? ¿Qué está sucediendo? 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 ¿Cómo se llama tu suegra? Doña Vieta, usted va a ser abuela ¿Lo sabía? Doña Vieta, usted está esperando con amor a su nieto o nieta Y es que sale en verso Doña Vieta, usted qué opina de su nuera, de Ana La veo sentada en silencio Está sentada en silencio Es que las anglosajonas cuando están felices de que van a ser abuelas se sientan en silencio Así son las anglosajonas Diferente, distinto a las michoacanas que se ponen entusiastas En fin, usted me entiende Pero las anglosajonas se sientan y se quedan en silencio cuando están felices de que van a ser abuelas Empezando porque en la anglosajonia no existen los helados de la michoacana, ¿o sí? ¿No saben qué es eso? ¿No lo han probado? Entonces la perdonamos por no probar los helados de la michoacana Sí Perdónale ya que va a saber eso Ni sabe siquiera que existen los helados de la michoacana Entonces perdónala No quiere que tenga a mi hijo, quiere que lo aborte ¿Y qué quiere la mamá? ¿Por qué ser la abuela? Pues quiere que su hijo me maltrate Esperemos a ver si su hijo sí le da gusto Ay, ya le dio gusto, por eso siento como... Coraje Me rompió la ropa Me metió al baño Me amarró de la regadera Usted es michoacana, usted es de michoacán Usted es indígena ¿Él tiene esqueleto? Usted también tiene esqueleto ¿Él tiene dos brazos? Usted también tiene dos brazos ¿Él tiene dos piernas? Usted también tiene dos piernas Hágale que usted es maya Desamárrate Usted sabe cómo se pone una pantera en la selva Cuando le tratan de hacer daño a sus cachorritos Piensa en la selva ya De palenque Y observe cómo se ponen esas panteras Él no tiene nada que usted no tenga Estoy sola ¿Ah? Estoy sola fuera de mi país De mi lengua De mi cultura No hablo inglés Estoy embarazada No he comido Permítele que se exprese Yo quiero hablar con él ¿Le permites que se expresa a través de tu mente? Bien Tomás Te hago dos preguntas que acostumbro ¿Anna es fea o es linda? Simplemente respóndeme esa pregunta Tomás ¿Fea o linda? Es linda Entonces dígaselo Dígaselo ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente Entonces también dígaselo Necesitamos subirle la autoestima bien alto a Ana Bueno ¿Y qué es lo que piensas hacer con ella? ¿Qué juego sexual que la amarraste ahí al baño? No se quiere bañar cuando le digo No se quiere bañar Y para eso la amarras a la ducha Y entonces la enjabonas también Y le echas agua Debe ser que la michoacana no se bañe en Tomás ¿Qué vamos a hacer? Si es cuestión cultural Pero esa es la michoacana que te gustó Esa es la michoacana con la que tienes tu familia Tus hijos Algo le viste atractivo a esa michoacana Aunque no se bañe ¿Qué problema hay? Pacal tampoco se bañaba ¿Y entonces qué Tomás? ¿Si la logras bañar? Ella se defiende y dice que no Se defiende como una guerrera Solo quiero llorar Estar sola para un rato Entonces Tomás Déjala sola un rato A que ella se calme Ahora quiero hablar contigo Ana ¿Para qué quiere Tomás que tú te bañes? Porque estoy loca Neurótica Ah, entonces no es bañarte Es mojarte Pero si me baña Voy a estar Bien Se me va a quitar lo neurótico Y loca Ah, eso no lo sabía Yo soy un tratamiento moderno Entonces en los manicomios Tienen eso lleno de duchas En los cuartos Debe ser una nueva tecnología Anglosajona Y tú sabías que los anglosajones Tienen el tratamiento con duchas En los cuartos En los manicomios Muy raro los anglosajones Entonces ¿Qué fue lo que te gustó De ese anglosajón? Yo Pensé que era un hombre Que no era alcohólico Luis No era abusador De mujeres ¿Lo de alcohólico Si lo descubriste Cuando estaban de novios ¿O no? No, no era alcohólico ¿Ah, él se hizo alcohólico después? No ha sido alcohólico ¿Y entonces ¿Qué más te gustó de Tomás? Tenía mucha Autoestima Que yo no tenía No es que la autoestima No se puede transferir Ojalá fueras lo transferible Imagínate la autoestima Que yo tendría De mi abuelo Súper alta Esto es lo que yo admiraba Ah, no, no Pero eso es intransferible Admiraba que era así Ah, no, no Así no es Ahí sí te equivocaste, Ana Pero ¿Para qué necesita Usted autoestima? Guerrera Michoacana Indígena De sangre pura ¿Para qué necesita Estima de un anglosajón? Si eso no es transferible Y además ¿Qué tiene de instinto? A ver, yo le hago una pregunta ¿Los anglosajones Han hecho pirámides? No Ni una Ni una No Entonces Los anglosajones Han hecho esos caminos Donde uno los recorre Comiendo chapulines Y va a grandes distancias ¿Los anglosajones Hacen eso? No Entonces ¿Para qué necesita Autoestima de un anglosajón? No, no Coloca la tuya Que la suya es original 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 Ellos sí tienen autoestimas Y a lo mejor chinas Porque te saben que los chinos Hacen de todo ¿O no? Sí Claro Y la suya es original De fábrica No Coloca la tuya Bien alta Pero no más alta Que la de Thomas Porque usted tampoco Debe abusar de eso Colócala por lo menos igual Para poder hablar De igual a igual De tú a tú De indígena pura De las guerreras De Palenque De Pacal Constructores de pirámides ¿Listo? ¿Ya lo subiste? Ahora sí Háblale de tú A tú A Tomás A ese esqueleto Que usted sabe Que ese esqueleto Para que no se vean Los huesos Lo meten En un costal De piel En un talego De piel Usted sabe Y adentro De ese talego Costal O bolsa Meten también Cierta cantidad De tripas Meten cierta cantidad De caca Usted lo sabe Aurelio Pero el caca Anglosajona No importa Huele igual A la caca maya Que es distinto A la guacamaya Porque la guacamaya Usted sabe Que es una lora De colores Muy bonitos Que se ve espectacular En la selva ¿O no? Entonces ahora sí Háblale A Tomás Mientras yo tomo café Como decía mi abuelo Colócale los puntos En las ies Y cuando es no Es no Y además Usted es una pantera Así pues Que defiende Ese bebé Mientras tú Defiendes Tus derechos Defiendes Tu bebé Yo tomo café ¿Cómo va mi Guerrera maya? Bien Claro Super Espectacular Usted tiene que aprovechar Esos genes originales Que unidos Que tiene Ya se calmó En la anglosajón Sí Porque si no se ha calmado Lo metemos a la ducha Y usted es capaz Cuando esté completamente calmado Me dice Y dígale Si no se calma Lo meto a la ducha Aurelio Y metemos también A la ducha abierta Ah no Si va a ser berrinche También le metemos a la ducha ¿La hace calmar? Sí Listo Entonces vamos a otro momento En tu vida Uno Otro momento Dos Profunda Otro momento Tres Profunda Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. No sé dónde estoy, hay mucho viento y hay palmas como playa, se mueven mucho las palmas como si el viento es tan fuerte. Pero no sé dónde es. ¿Allí eres indígena? No sé. Observa si eres hombre o mujer. Observa desde arriba, desde lo alto. Siéntelo. ¿Y te sientes bien allí con esa brisa, esas palmas, la playa? Estoy en paz, pero no sé dónde estoy ni... no me puedo ver. ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Recorre el lugar y encuentra dónde vives. No puedo ir a ningún lado como estoy ahí, nada más. Entonces disfrútalo, siente la energía que te rodea. Siente la conexión con la madre tierra, con Pachamama. Recarga todas tus energías. Siente esa brisa, ese aroma del mar, las olas. Y relaja allí todo tu ser. Y observa si es una época vieja o actuar. Solo veo las palmas, el mar. Y como la entrada a una casa, de esas casas que están en la playa. Ajá. Entra a la casa y observa con quién vives. Parece como no puedo entrar a la casa. Estoy parada en la escalera de madera. A la entrada hay escalera de madera. Pero no sé por qué no puedo entrar. Ahora sí puedes sentir si eres hombre o mujer. No lo sé. No lo sé. ¿Y te sientes bien allí? Ni bien ni mal, no me estoy bien. Muy bien. El no sentirte mal ya es algo bien. Desde esa dimensión de paz, armonía con la naturaleza. ¿Qué consejo le quieres enviar a Ana en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres enviar a Ana en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres enviar a Ana en la vida actual? Suéltalo. Vuela como un águila. Suéltalo. ¿Qué vi? ¿Soy como un hombre? Soy hombre. Como montado en caballo como esto que usaron los españoles antes en la conquista. Muy bien. Mi sombrero, algo, tiene como un pico. No sé si es de metal. Pero no veo mi cara. Está cubierto con un casco. Estoy parado sobre ese... montado en ese caballo, en esa playa. Ajá. ¿Eres español? No lo sé. ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, muy bien. Ricardo, ¿tienes mando? ¿Autoridad? ¿Tienes mando a los indígenas de allí? ¿Tienes mando a los indígenas de allí? ¿Tratas bien a los indígenas de allí? No No los trato bien Háblanos de eso, Ricardo ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? Son salvajes Ellos son salvajes ¿Y no son más salvajes ustedes, Ricardo? Que vienen a destruir una raza Que vienen a destruir Unas creencias ancestrales Que vienen a destruir una cultura Que vienen a robar Entonces yo pregunto, Ricardo ¿Quién es el salvaje? No tienen civilización Y la civilización es paz Si la civilización es paz Porque tienen guerras los civilizados Si la civilización es amor Porque hay indigentes Si la civilización es armonía Porque hay discordias ¿Para qué necesitan ellos Tu civilización, Ricardo? Y más una civilización impuesta a la fuerza Den ejemplo Impóngala con el ejemplo Abusan de que ustedes tienen armas Y ellos no ¿Has abusado a las mujeres indígenas? ¿Cómo se generan las mujeres indígenas? Llegas Sí ¿Qué suelen ser? Sí Nosotros somos superiores Sí pues eso lo tienen que mostrar Ricardo síguenos hablando de tu cultura para yo darme cuenta si realmente son superiores tenemos armas y eso es el superior Ricardo también tienen cruces elementos de tortura de tormento o no es eso lo que traen para tratar de imponerle a los indígenas cruces sí y eso no es elemento de amor ¿quién dijo? la cruz supuestamente fue un elemento de tortura entonces Ricardo ¿qué más tienen ustedes? ¿sabe qué es Ricardo? vale bien pídale perdón a todas esas indígenas indígenas que maltrató cuando termine tu vida material te vas a a podrir en ese cuerpo como se pudren también ellos van a ir al mismo hueco entonces ¿les pides perdón? sí te pídale perdón a todos 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 los que maltrató estáis ¿cú? sí gracias sí 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 Ahora Ricardo te hago una pregunta ¿Este indígena que tengo aquí a mi lado, Ana, consideras que es fea o linda? Linda Entonces dígaselo, suba esa autoestima bien alto, dígaselo Es toda una guerrera Solamente Ricardo imagina la vestida con todos sus atuendos indígenas de la realeza maya Imagínala y observa cómo se potencia su belleza Mientras yo tomo café, imagina la vestida con los atuendos mayas de la realeza Ahora sí, Ricardo, ¿qué opinas de las guerreras mayas? Son maravillosas Entonces le pides perdón A través de esta guerrera maya A toda la generación que maltrataste Muy bien Ahora Ricardo me despido porque voy a continuar con la guerrera La par del universo te acompañe siempre Ahora mi pequeña guerrera maya Observa si tus padres de la vida actual y hermanos Estuvieron entre los que tú maltrataste cuando eras Ricardo Cuando estabas imponente subido en ese caballo Con ese casco Soberbio ¿Están mi papá? Ajá Pero él es Él es como Prisionero español Está abajo de un Como una casa, un techo de De madera De madera Y él me ve con mucho coraje Pero los ojos son de mi papá Pero los ojos son de mi papá y es igual Muy bien Los ojos son el reflejo del alma Pero no sé por qué me odia A lo mejor tú eres oficial Y tú tuviste que ver con su encierro Él está sentado ahí Y una como mesas de madera vieja Es un lugar como Donde guardan las sillas de caballos Pero él está ahí Pero no es indígena Él es español Pues algo te sucedió con él Y supongo que tú tienes autoridad Y tuviste que ver con su encarcelamiento Y ese lugar como huele de feo Sillas de caballos Usted sabe que las sillas de caballos Huelen a culo español ¿Te le pides perdón? Sí Pídele perdón Trabajos No Trabajos 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 Te Training También Estoy Sabado Trabajos Lom Pero si te queda Tri Ahora Ricardo, observa quién más está en esa vida de los que estuvieron contigo en la vida actual Gracias por ver el video Solo veo una mujer delgada indígena parada Tiene pelo negro, negro, largo, desarreglado Es muy, muy delgada No sé quién es ¿Le haces algo? No Nada más estar a la distancia parada ¿Y quién sientes que fue ella en la vida actual de Ana? ¿Sería mi mamá? Es mi mamá en la vida actual Bueno Ya la encontraste Ricardo, ¿empoderas bastante a Ana? ¿Le subes bien alto esa autoestima de Guerrera Maya? Sí Listo Empoderará Lo más alto que puedas No tan alto como la de Pacal Pero un poquito más abajo E imagina la vestida con esos atuendos indígenas de la realeza ¿Cómo quedó? Mucha paz No, una belleza, una belleza Mucha paz La paz os doy La paz os dejo Ahora Ana que estás sintiendo esa inmensa paz ¿Perdonas entonces a aquellos que en la vida actual te hicieron sentir mal? Los perdono Entonces mi pequeña guerrera de la realeza Perdónalos a todos Perdónalos a todos Perdónalos a todos ¿Perdonas también a aquel que a los seis o siete años de esta guerrera No, usted me entiende Algo le pasó Sí ¿Lo perdonas también? También lo perdoné También queda en la lista de perdonados ¿Perdonaste también a Cristina? Sí Perdonada también ¿Perdonamos de una vez a ese anglosajón? Oh sí Oh sí, perdonado de una vez Bueno, ahora ¿Qué vamos a hacer con aquel viejo miedo que antes tenías a defenderte? ¿Lo quieres guardar de recuerdo o tiras a la basura? A la basura A la basura con eso Out Bueno, y aquella inseguridad vieja que tenías ¿Qué hacemos con eso? La tiramos También la tiramos a la basura afuera Bueno, ahora sí quiero que te ubiques en la luz Porque vamos a mirar algo de la diabetes De ese cuerpo físico actual Ve en tus vidas anteriores Algún momento en el que hubiera estado en la luz Porque tú eres espíritu Ese cuerpo que tengo aquí en ese sillón Es simplemente un estuche de huesos Una bolsa para huesos Ubícate en un momento en el que estés en la luz Cuando estés ahí me dices No sé dónde ir Donde sientas mucha paz ¿Ya estás ahí? Sí Muy bien Entonces pide permiso a la luz Para saber Qué era lo que estaba causando la diabetes En ese costal de huesos Que en la vida actual se llama Ana ¿Qué estaba somatizando ella? ¿Qué causó que el páncreas De armar la producción de insulina? Corta mucho el resentimiento Era el resentimiento Una cosa es el sentimiento Y otra cosa es el repetirlo Resentimiento Entonces retiramos las dos cosas El sentimiento y el resentimiento O lo quiere guardar de recuerdo Lo quiero tirar Yo una vez que cuento recuerdos viejos Si fueran recuerdos nuevos Pero viejos ¿A quién le van a interesar recuerdos viejos? A nadie Tire todos a la basura Tira a la basura Los sentimientos y los resentimientos Dos tiros Fuera con eso Out Ahora en ese espacio que queda libre ¿Qué vas a colocar? Coloque algo bonito Feliz Positivo Alegría Entonces coloca mucha alegría Mucha, mucha Y usted me cayó bien Si quiere le recalo Una foto mía En la que estoy hermoso Espectacular Lo más lindo que usted se puede imaginar Para que la coloque Ahí en ese espacio En la que estoy vestido Como atarsán Y estoy montando así En esos árboles Y en los vejucos Y usted me cayó bien Si quiere le regalo Entonces colócala ahí Parezco un chango Pero en fin Me veo bien Y ahora que estás colocando Cosas lindas Felices Positivas ¿Qué más vas a poner? O consideras que con ahí Chango es suficiente Mucho amor propio Entonces coloca mucho amor propio Bastante Es mejor Que sosobre Que fa falte Bastante amor propio Digno De una guerrera De la realeza maya Imagínate Vestida Con todos sus atuendos Imagínate Danzando Con los tuyos ¿Cómo te sientes? Bien Relajada ¿No? Súper espectacular Entonces Ahora que ya Retiraste los resentimientos ¿Para qué necesitas Esa diabetes? ¿La quieres guardar? No ¿Para qué eso? Entonces activa el páncreas Dile Al páncreas Que ya puede comenzar A funcionar Otra vez Que deje la pereza Que vuelva A producir insulina Insulina De la realeza maya Y observa Imagina el páncreas Comenzando ya La producción La generación De insulina Imagínalo Cómo se pone otra vez En marcha Cómo empieza a funcionar Insulina A la realeza maya Insulina 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 a la realeza maya ¿Cómo quedó? Limpio No, una belleza, una belleza, muy bonito ¿Considera entonces que estás lista, preparada Para comenzar desde ya Esos 25 años que te faltan? Lista Lista Bueno, mi pequeña guerrera maya Prepárate que vamos a regresar Ubícate en esa danza que tanto te gusta Con todos tus atuendos Y mientras danzas, mientras disfrutas tus orígenes Yo voy a contar de 1 a 5 Con cada número vas tomando el control de ese cuerpo actual Al llegar a 5 abre tus ojos como la más feliz de todas las contentas positivas 1 Te sientes liviana Te sientes ligera como un águila 2 Sigue regresando La más feliz de todas las positivas 3 Toda una guerrera maya 4 Preparada que va a despertar La más feliz de todas las llenas de gápines Por todo el body 5 5 5 5 5 5 5 5 Increíble 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 14 14 16 15 15 15 16 16 16 17 Gracias por ver el video.